Está en línea el fiscal David Bruna, de la Fiscalía 10 de Delitos Económicos. Doctor Bruna, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, todo bien. Bien, gracias por haber accedido a esta conversación. Doctor, estamos siguiendo ya hace un tiempo, antes de presentada la denuncia, inclusive una situación que se viene dando con el Banco Santander y una denuncia presentada a derecho por un cliente que sostiene que le han vaciado la cuenta y habla de una responsabilidad del banco. Me gustaría saber primero si la denuncia está presentada, si ustedes están actuando y cómo está encartada la misma. Sí, la denuncia fue presentada ya hace varios meses, está en plena investigación. Es una firma bastante importante de acá en Mar del Plata y que, bueno, sí tuvo un fraude considerado de monto de dinero, ¿no? Esa investigación está en pleno trámite, la firma misma se ha presentado como particular identificado y está en el seguimiento de la causa. Así que, bueno, no es algo que nos llama mucho la atención cómo se produjo la maniobra, pero bueno, está en trámite. Bien. ¿Está usted dispuesto a la intervención de peritos informáticos? ¿Cuál es el esquema de investigación? Porque este es un tema, básicamente, de cuestiones de manejo informático, ¿no? Nosotros tenemos la intervención de peritos informáticos, ya se dispuso la pericia informática sobre el equipo de la firma que estaría identificado sobre el cual se operaba en esa cuenta y, bueno, en base a esa nos podrá determinar, o por lo menos aproximar a cómo se pudo haber producido la maniobra. Es una maniobra muy peculiar, es una denuncia muy específica, no es una maniobra que solemos tener de las comunes, con lo cual nos llama la atención, primero por el monto, por el tipo de maniobra, por las entidades que están involucradas. Así que es una causa importante. Sí, claro, claro, además entiendo que el monto es un monto millonario. Sí, así es. Voy a decir millonario en pesos, ¿no? Distinto sería si fuera millonario en dólares, pero bueno, es millonario en pesos, es una afectación importante, porque creo que la empresa en su momento la dejó sin su flujo de activo para compromisos, sueldos, pagos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna otra denuncia relacionada, independientemente de los montos en juego? Nosotros tenemos otra denuncia más. No es el mismo banco y no es la misma firma, es otra firma también importante de Mar del Plata, en otro banco que ocurrió algo muy, muy similar, con lo cual igual son dos maniobras nada más hasta ahora las que nosotros tenemos denunciadas. Desconocemos si hay alguna otra y si existió, pudo haber sido arreglada en forma privada entre cliente y banco, pero por lo menos tenemos nada más que dos firmas y dos bancos distintos, incluso uno es un banco oficial, en donde se produjeron maniobras de esta índole. Esto es el rescate fraudulento de fondos de inversión, que pase ese dinero a una cuenta e inmediatamente desde esa cuenta hackeada el dinero se va. Por la información a la que yo tuve acceso, los propios damnificados habían establecido cuál era la ruta del dinero con posterioridad al saqueo de la cuenta. Sí. En ese sentido, ¿hay similitud con esta otra que usted dice que tiene que ver con un banco oficial? Sí, sí, hay similitudes, o sea, en cuanto a la maniobra, al pase de cuentas de terceros y a su vez eso después se distribuye en una decena de otras cuentas distintas. Nosotros tenemos determinado que la cuenta, aparentemente la que sería destinataria originaria, es de una persona de avanzada edad, con lo cual presumimos también que fue una cuenta hackeada y que inmediatamente eso fue hacia las cuentas de eventuales cómplices o los propios delincuentes. Entonces, esto también nos complica porque a esto tenemos que pedir, obviamente, levantamientos de secretos financieros, bancarios, con lo cual una operación que se hace en forma casi instantánea después implica una gran cantidad de pruebas para producir. Claro. Qué terrible esto, ¿no? Porque vamos avanzando. Digo esto porque además ayer otra vez hubo una oleada de intrusión de cuentas de WhatsApp acá en Mar del Plata. Sí. Y parece que uno, no sé, hay que volver a la era pre-digital para encontrar algún punto de seguridad. Es muy fuerte todo lo que está pasando y daría la impresión de que los sistemas en Argentina no están a la altura de estos desafíos, ¿no? Es que hay algunas cosas que uno ve que el sistema está fallando, ¿no? Creo que uno de los principales y que se acortaría mucho es ajustar el sistema de nominatividad de las líneas prepagas. En otros lugares del mundo la línea prepaga uno la puede comprar sin ningún problema, un kiosco o un local, pero la identificación fehaciente de quien compra la tarjeta es estricta. O sea, si uno es un extranjero le piden el pasaporte, si uno es un nacional el documento de identidad, pero no hay forma de sacar una cuenta prepaga de un teléfono a nombre de Claudio Paul Canilla, como nos ha pasado. Ajá. O de personas que tienen diez cuentas, diez líneas telefónicas sin ningún motivo, incluso en distintos lugares del país, con lo cual es absolutamente imposible que sea la misma persona. Entonces, eso es uno de los grandes puntos que se debería ajustar. Está hecha la ley, está hecha presuntamente la reglamentación, pero algo está fallando que no nos compete a nosotros en cuanto a la implementación de este tipo de... Claro. Y por otro lado, que muchas de estos fraudes también se cometen desde unidades penales. Entonces, también hay una falla en cuanto a la salida y la entrada de celulares y el tema de la inhabilitación de señales inalámbricas en las unidades, con lo cual me parece que también es un tema a tener en cuenta. Sí, bueno, a ver, el tema de los penales, espero que dentro de poco tenga una corrección. Hace unos días circulaban unos videos, creo que era en Facebook, sí, en Facebook. Se veía a delincuentes que estaban, por ejemplo, bueno, dentro de los penales me comentaban ayer que se ha vuelto una epidemia dentro de lo que es la vida en un penal, el tema del juego a través de Facebook y a través de otras aplicaciones. Sí, sí, bueno, eso también. No es algo que nosotros tengamos tanto conocimiento en sí, pero sí, es un tema social. Y esto también, bueno, el tema del juego afecta también a adolescentes. Sí, 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 nosotros venimos trabajando ese tema, pero no, lo que estoy contando es que ayer me dicen que se ha generado una situación nueva dentro de los penales, que ya lo más importante no es la droga, sino que lo más importante es el juego, y que inclusive, bueno, ahí obviamente es un ambiente complicado, situaciones donde después las familias tienen que ir corriendo a ver cómo consiguen dinero para pagar deudas de juego dentro de los penales, delicadísimo. Pero bueno, no es un tema que ustedes estén trabajando, lo cito simplemente como parte del contexto de preocupación que genera todo esto. Doctor Bruna, gracias, buena jornada, muy amable. Hasta luego. Bueno, doctor David Bruna, ¿por qué es importante esta comunicación? ¿Por qué es importante contarles esto? Miren, la verdad.